Hola mis queridos amigos, bueno pues lo prometido es deuda, ya abrieron el restaurante de Anubio, mi favorito, y ahora por supuesto que vamos a comer, delicioso en el restaurante de Anubio, vean como está la calle, o sea, está todo muy bien protegido, vigilado, está excelente, aquí tenemos ya las opciones del menú, que están sensacionales, para llevar la carta también. Bien, el código QR y todo, y bueno pues vamos a, ahora sí a disfrutar, porque la otra vez vine para llevar, a ver qué tal está, ya entramos al restaurante de Anubio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué bueno? ¿Qué tal la afluencia? ¿Bien verdad? ¿Qué tengo que hacer para poder entrar? Le necesitamos pasar con el tapetito, tengo que, tapetito, nos vamos a poner gel en la mano, muy bien, y tenemos aquí una serie de medidas, como podrán ver. Aquí necesito, este, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Adrián? ¿No necesito escanear el código QR? Escaneo el código QR, a ver, escaneamos el código QR, y entonces, aquí estamos, con el código QR, vamos a ver, y de esta manera, lo abrimos. Ah, necesito usar mi código para poder abrir la carta, muy bien, pones ya el código de tu teléfono, y de esta manera, ya está la carta, aquí está la carta, la abres, y queda perfecto, aquí está. La carta ya, con el código QR, como Dios manda, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ahora más te checo tantito la temperatura. Ok, a ver, nos checamos la temperatura. ¿Cuánto tengo? A ver, enséñanos la cámara. ¿30 y qué? 34, 6. ¡Oh, Dios mío! Necesito comer, tengo la temperatura muy baja, necesitamos comer. A ver, muy bien, y luego entonces, vamos aquí, ¿cómo está? A ver. A ver, para que salga en la cámara, aquí está mi mesero, que me asignaron el día de hoy. ¿Cómo se llama usted? Daniel Peña. Daniel, muy bien, Daniel, hoy me vas a atender tú. Así es, claro que sí. Muy bien, perfecto, entonces, sí, voy a hacerme de este lado, para poder ver este, cómo está la mesa. Aquí está la mesa que vamos ahora a ocupar, pero vean qué bonito, fíjense que no me había dado cuenta de algo. Súper interesante, que es precisamente cómo quedó el restaurante. Ahora tiene, hicieron un cambiecito, ¿verdad, Daniel? Sanitizamos la mesa, bueno, yo nada más estoy viendo. Perfecto, yo ya me puse aquí, hay que entrar con el cubre. Como pueden ver, los meseros tienen todo su mascarilla. La sana distancia, no una mesa ahí, otra mesa aquí atrasito. Así, las mesas están distanciadas. Entonces, ponemos el mantel. Perfecto. Entonces, todas las mesas están sin el mantel, eso lo hacen al momento. En el momento que usted, el cliente lleva a nuestro restaurante, lo primero que tenemos es a visitar la mesa, posteriormente le llamamos a montar la mesa, ese servicio. Entonces, primero es el mantel, luego el clave. Y los cubiertos están protegidísimos. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, pues el restaurante de Anubia ha quedado súper bonito. Le veo que hay como modificaciones. No solamente son las mesas, ha habido, pues lo han reformado, le cambiaron la pintura. Se ve súper bonito, miren. Esta parte de aquí, que dice. Está súper bonita la leyenda también, por supuesto. Entonces, el secreto de una buena cocina es usar siempre los mejores ingredientes. Danubio, 1936. De esta fecha data el Danubio. Y bueno, pues, está súper bonito. Me gustó mucho la pintura que le pusieron ahora. No me esperaba que también lo reformaran en ese sentido. La sana distancia de las mesas. Vean ustedes, una mesa así, la otra no, igual aquí. Se ve realmente muy bonito el restaurante. A mí me gusta. Es, ¿saben? De mis restaurantes favoritos es el al que yo vengo muy seguido. Y bueno, pues aquí está la entrada con este estupendo escudo que identifica al Danubio de mucho tiempo. Pero vean un detalle extraordinario. Esta parte de arriba, les voy a mostrar. Todo lo que es el techo. Es un trabajo extraordinario el que hay. Del Danubio con todo el techo. Porque este es un edificio de hace muchísimos años. Es un edificio que tiene, no lo sé, si está desde el 36, imagínense, un poquito antes también. Y toda esta parte está, no me la esperaba. Muy bonita. Esta pared que ha puesto los cuadros de las personalidades que han entrado al Danubio. Y bueno, pues la barra, todos los empleados. Que me permiten grabarles, ¿verdad, señores? Muy bien. Aquí estaba realizando un pedido. Porque ya saben que también están los pedidos para llevar o para recoger. La barra que está estupenda. Me encanta esta barra, tiene muchos años. Es sensacional. Muy bien. Pues con todas las medidas higiénicas y restaurante está estupendo. Yo ya me moría de ganas por venir. Pues bien, amigos. El Danubio, una tradición, un lugar que no se puede perder en esta Ciudad de México. Así es que, bueno, pues a comer se ha dicho. Les mando un beso muy grande. Y bueno, pues después les informamos cómo sigue el Centro Histórico. Nos daremos una vueltita por otros lados, ¿no? Y a disfrutar de nuestra ciudad, que a mí me encanta también venir aquí, recorrerlo y pasarlo muy a gusto. Gracias.